¿Qué tal aventureros del marketing? Sebastián Wissner otra vez con ustedes. Hoy traigo un tutorial, si bien no tan relacionado al marketing, pero que puede ser de gran ayuda, que es cómo editar un PDF en forma online, en forma gratuita y sin herramientas, sin tener que descargar nada. Realmente viene por un pedido que me hizo un cliente que no sabía cómo hacerlo, estuve un poco estudiando y se los traigo a ustedes la técnica del PDF editable online. Muy bien, acá les estoy mostrando un PDF con una receta, que por cierto la traje de un blog de recetas que yo tengo. Este PDF fue generado desde un Word o de un documento de Google y lo que vamos a hacer es lograr editarlo a este PDF sin tener que usar ninguna aplicación o que tengan que descargar alguna herramienta para su PC. En este caso lo que vamos a utilizar son dos técnicas que les voy a enseñar, pero les aviso algo, al final del video les dejo una sorpresa, porque la mayoría de los PDF, como están viendo acá, son PDFs de texto que lo imprimieron desde un documento, como dije, hacia PDF, por eso puedo seleccionar el texto. Ahora, si eventualmente el PDF está impreso, está generado como una imagen y no como texto, como están viendo acá, que este sería un caso, esa es parte del texto, pero fíjense que yo no lo puedo seleccionar, al final del video les explico cómo lo podemos resolver a este problema. Muy bien, volviendo entonces al PDF principal, como les decía, hay dos técnicas que pueden utilizar con herramientas totalmente gratuitas y lo único que necesitan tener es un Gmail. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es subir este PDF a su Drive, a Drive lo encuentran dentro de las aplicaciones asociadas a Gmail, lo encuentran aquí, Drive, lo abren a Drive, suben el PDF a su unidad y el secreto es poner con botón derecho del mouse, abrir con, y acá aparece la magia de poner documentos de Google. Al elegir esa opción, me abre un documento de Google que sería el símil de un archivo Word y fíjense lo que pasa, tengo el PDF totalmente editable por si lo quiero adaptar, variar e inclusive agregar información. ¿Por qué es necesario esto? Muchas veces, y me ha pasado, he subido o tengo material en PDF que está desactualizado y como ha habido modificaciones, ya sean las aplicaciones o cambios en Google o donde esté explicando en ese PDF, necesito adaptarlo. Y para no estar escribiendo todo de vuelta desde el momento cero porque eventualmente no encontré el Word o el archivo, el doc de Google que lo originó, la técnica que utilizo es esta para poder editar el PDF. Bien, esta es una técnica totalmente sencilla, entonces insisto, suben a Drive, fíjense cómo se me generó, ya me queda en Drive generado este archivo como un documento de Google para seguir editándolo, lo voy a eliminar y voy a hacer de vuelta el paso. Le decía, suben el PDF a su Drive, a su unidad, botón derecho, abrir con documentos de Google y automáticamente les genera el archivo editable y ya no necesitan estar escribiendo nuevamente. Esa es una técnica. La otra técnica que vamos a usar, que es un poco más sencilla porque no tienen que subir a Drive, pero tiene una diferencia que implica un paso posterior, que es usar el traductor de Google. Sí, el traductor de Google. ¿Cómo se hace esto? Lo que tienen que usar, elegir, perdón, en el traductor de Google, es poner la opción detectar idioma, van a poner de este lado español y van a elegir esta sección que dice documentos. Cuando eligen documentos, ponen explorar el ordenador, en este caso porque estoy trabajando desde la computadora, eligen el PDF que quieren editar y automáticamente le ponen traducir. Obviamente no es una traducción, sino que lo único que hace es reconocer el texto dentro y fíjense cómo tengo el texto tal cual. Pero esto no es editable. Entonces lo que hacen es, justamente acá viene el paso posterior, es seleccionar todo, lo copian, sí, y abren, por ejemplo, en este caso un blog de notas, lo pegan y tienen para editar. También lo pueden pegar en un documento de Google, sí, es lo mismo. La diferencia entre un paso y otro es, en Drive tenés que pegarlo para luego que te lo abra ya editable en un documento de Word. En este caso tenés que copiarlo y pegarlo en un documento, en un blog de notas o en un documento de Google. Muy bien. Y ahora, y ahora les voy a explicar la forma de editar o de lograr editar un PDF que es una imagen. Fíjense cómo esto está generado como imagen. Muchas veces la gente, nunca supe por qué, pero lo hace de esta manera de pegar imágenes en vez de imprimir como texto, o sea, generar un PDF desde texto. Pero la solución a esto es lo siguiente. Se lo explico en palabras y luego paso a mostrarle cómo se hace. La idea es generar imágenes del texto del PDF con los lugares donde ustedes quieran editar. Obviamente si es un texto largo va a ser un trabajo bastante tedioso porque lo que tienen que hacer es o sacar una foto del texto o una captura, si están trabajando en PC o en celular, una captura de la sección del texto. En mi caso, por ejemplo, yo les saqué una foto y les voy a mostrar cómo trabajar con el traductor de Google, la aplicación gratuita, que viene nativa con los Android. En todo caso, en el caso iPhone, deberían buscar la posibilidad de usar el traductor de Google porque tiene este reconocimiento de imagen. Así como lo hice recién con un documento subido, el traductor que utiliza la aplicación tiene el reconocimiento de imagen y lo que van a hacer es lo siguiente. Muy bien, ya estando en mi celular, fíjense lo que voy a hacer. En este caso yo ya hice una foto, saqué una foto directamente a la imagen que está en el PDF. Lo más recomendable es hacer captura de pantalla porque queda más nítida esa imagen que ustedes van a capturar. Pero si eventualmente no tienen tiempo de hacer una captura o si no saben hacerlo, sacan una foto del área de texto donde quieren generar para poder editarlo. Una vez que sacaron la imagen o que ya tienen la foto, abren, en este caso, el traductor de Google. Fíjense cómo lo tengo acá, como la aplicación nativa. Y ahí también es importante poner detectar idioma y del otro lado que lo traduzca, por llamarlo de una manera, al español. Fíjense acá abajo tiene la opción de la cámara, pero lo que nosotros vamos a utilizar, en este caso, es importar. Importar, en la opción hacia la derecha. Y en este caso yo ya tenía la imagen, fíjense que le hace una traducción, le ponen seleccionar todo, le hace como un escaneo. Y automáticamente en el cuadrito azul, en la segunda línea, ya les aparece totalmente copiado ese texto desde una imagen. Es tal cual lo que vieron en el PDF número 1. Acá lo único que tienen que hacer es poner seleccionar todo, lo copian y ahí ya lo pueden pegar en un blog de notas dentro del celular. Se lo pueden enviar como mensaje, lo pueden mandar por mail. En fin, esas son las variantes que tienen que ustedes elegir una vez que ya tienen hecha la captura editable del texto. Muy bien amigos, no es más que esto, es sencillo, es practicar un poquito, pero en la mayoría de los casos les va a tocar los PDF que provienen de texto. O sea que no van a tener que hacer esta última técnica, pero se las enseño por si eventualmente les toca un PDF que está como imagen y no pueden hacer lo de convertirlo o abrirlo con un documento Google o usar el detector de documentos del traductor de Google. No se olviden de visitar estos videos que también van a aprender muchísimas técnicas. Si bien lo mío es el marketing digital, pero también por ahí traigo un par de tips y consejos de este estilo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.